¡Suscríbete al canal! 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 Es que no... Yo no puedo. Ya no puedo wey, no puedo darlo Miren este wey Ya me hizo uno de los sonidos En este caso nos tocaron dos con harina Hasta el saludo me he tomado una One, two, three 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 Nooo Pura pera Ay, dale mi culero Dale los sonidos Venga, ya no puedes inflarme Ha, 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 ha Un pin celefante Ay, no puedo inflarme La miniatura No se puede Ya sabes Agui Tsk Nooo Nooo Agui No, no se puede ya. Ya, duele. Súmedo la mina, duele. ¡Oh, mierda! ¡No se puede! ¡Ah! 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 Se sale en vez de centrarme Bueno amigos esto es todo por el video de hoy Espero les haya gustado Den like, suscribanse Su canal va a estar aquí en la pantalla Abajo también El mío también va a estar en la pantalla aquí Si no igual en la descripción para los que están en celular En redes sociales Igual Lo que dijo el niño Lo que dijo el chitao Y muchas gracias por el video Muchas gracias por ver el video Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!